Lindo es lo que nos pasó, lindo es lo que va a venir Lindo es lo que nos pasó, lindo es lo que va a venir Dentro mío está, dentro yo estoy Dentro mío está, dentro yo estoy Dentro mío está, dentro yo estoy Lindo es lo que nos pasó, lindo es lo que va a venir Dentro mío está, dentro yo estoy Soy todo lo que soy, todo lo que soy, eso doy Soy todo lo que soy, todo lo que soy, eso doy No, 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 no